Alza por favor de este lado No, no, eso es, jálale, eso es Bien, en este momento he subido a la ambulancia Bien, en este momento ya es estabilizada ¿Cómo vestía? ¿No se acuerda cómo vestía? Era uno que tenía un pantalón negro y una camisa de manga larga de fuera Otro era de pantalón de mezclilla, con una camisa negra Y ya no es cuando vi por el retrovisor que habían pasado montañas Que estaban a la puerta de mi carro, que arranco y solo me explose Mira, ahí te va más características de los agresores Y ya, ya no supe nada ¿Tú eres empleada de la CEP? Ajá ¿Maestra? Soy empleada de la CEP Ya no han... ¿Tú eres empleada de la CEP? Dos personas, al momento de sacar el vehículo de su domicilio Con pasamontañas, le intervinieron Intentaron despojarla del vehículo y le dispararon ¿Venía usted sola? Sí, apenas sacando el vehículo De mi carro ¿Se presume que fue asalto, no? No puedo Ahorita te... Me siento muy delir Sí, ahorita puedo Gracias... Gracias... Gracias.